Es que, según reporta Kino Fightful News Select, Punk estaba esperando en Gorilla Position antes de que el evento comenzara en vivo para su lucha contra Samuel Joe, cuando Jack Perry entró al área y se acercó a él, y fue Punk quien inició el intercambio verbal entre los dos, preguntándole a Perry si tenía algo que decir, y la conversación se escaló rápidamente, a lo que llevó a que Perry desafiara a Punk a hacer algo al respeto. Entonces después de ahí, Punk empujó a Perry, quien respondió empujando de vuelta a Punk, y luego Punk lo colocó en lo que se describe una llave de estrangulamiento. Yo no sé si esto es un work, o esto es mentira, o es verdad. Se están hablando de CM Punk, sí. Ah, no, sí, CM Punk, siendo tendencia y no por lo que hacen en el tren. 100 problemas. 100 problemas. Yo no creo, te voy a decir algo, y me voy a referir más al negocio, no tanto a la lucha libre. Estas compañías que tienen contrato de televisión, no todo chisme y mala propaganda le conviene, porque al final, al final del día, tú dependes de los contratos televisivos, con las cadenas, ¿no?, de televisión. Si ellos ven que tú sigues propagando esta, esta negatividad, ¿no?, de que tus luchadores siempre tienen un incidente detrás de batidores que lleva... Exactamente, este es el problema, Tony Khan tiene que ponerle fuerte mano a esto, porque si la compañía pierde los contratos, el que va a perder más es Tony Khan y su compañía, ¿tú me entiendes? Y, créeme, mucha gente está orando por la caída de IW, mucha gente quiere que se caiga a esta compañía. So, para evitarnos dolores de cabezas y evitarnos de que la compañía carga... Caiga. Caiga, sí, caiga. Tienen que manejarse bien con las superestrellas detrás de batidores. No sé si van a tener que implementar nuevos jefes, managers, jefes de talentos, algo va a tener que implementar Tony, donde esto no puede estar pasando. Tienen que ver reglas o darle como hace Vince McMahon, Vince McMahon te pega una multa. Es típico de Vince McMahon. Es que no tienen, o sea, es que no tienen un, como un, como un líder en el, en el camerismo. Ajá, ajá. Tú lo dijiste bien ahí, lo dijiste perfectamente bien ahí. Y es una pena que esto esté pasando, ¿no? Estos problemas detrás de batidores, porque al final del día siempre sale a la luz con toda la página de Lucha Libre y los chismes y toda la vaina. Y creo que hay que ponerle caja hasta el asunto, Tony. No te duermas, porque esto puede ser como una bola de nieve, ¿no? Seguir creciendo, 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 hasta convertirse en más grande. Este es más grande que 100 puntos, nadie. Créeme. Créeme, 100 puntos. ¿Será esto verdad o esto es un work? No sé, ahí yo estoy medio conflictivo, ¿no? Con esas, si esto es verdad o es parte de trabajo. Para promocionar la Lucha Libre. Brian Álvarez, confírmale. Brian Álvarez. No, no, no. Yo no, la verdad no, no quiero opinar de eso. Eso ya que lo arreglen ellos por allá. Y Tony Khan dijo que él no puede dar detalles, que se está investigando. Y yo estoy 100% seguro que la investigación va a terminar antes de All Out en Chicago, Illinois. ¿Por qué? All Out es en Chicago y no van a dejar Cienpun fuera. Eso tú lo sabes muy bien. Así es, así es. Y Cienpun, salió una foto de Cienpun en el Wembley Stereo con un poco de café al lado de Jack Perry comiendo papá. ¿Tú crees qué? No lo creo, de verdad. Eso estás jodiendo, ¿verdad? No, verdad. Esto es verdad. Bueno, sea lo que sea, Tony Khan tiene que tomar carta al asunto porque, repito, esto puede joder el negocio. Y créeme, esto ha pasado en el pasado. Esto puede ser una repetición de WCW, pero de la era moderna. Y lo bonito del caso es que WCW fue parte de TNT, igual como está Tony Khan ahora mismo. Y no me sorprendería si sucede algo similar. Te lo estoy diciendo. No es fácil correr una compañía de lucha libre. Porque una compañía de lucha libre lleva mucho manejo, ¿no? Diferentes egos. Hay diferentes egos. Cada luchador tiene su propio ego. Y no es fácil de manejar a veces. Pero sí, ese incidente de CM Punk y de Jack Perry no debería continuar. Yo no quiero escuchar más de esto. Esto no debería estar continuando. Por la salud del negocio y de los luchadores. Bueno, eso es problemas, problemas de Punk y Tony Khan. No, y cuando Saraya entró, 100 punta, o sea, 100 punta, Tony Khan estaba bebiendo café. Y le pasaron una papita frita. Brother, el Tony Khan es un crack. Ay, el juego de palabras en esta llamada. Tony Khan es un real crack, bro. ¿Y Juan Camilo? ¿Dónde que tú estás? Le comien a la lengua de los tiburones. Sí, ok. Así mismo. Cague a más puño. Juan Camilo está enamorado. Dejalo tranquila y mandándome tu mensajito por Whatsapp. Sí. Esta noche, suspiros. ¿Está bien? Esta noche. Hoy es noche de sexo. ¡Uuuh! ¡Juan Camilo! Hola, 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 hola. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ok, mi gente. Creo que ya hablamos de todo. Déjame chequear. Déjame un segundo. Déjame chequear si hay más cosas. Yo creo que... Déjame ver. Yo estaba leyendo un comentario ahí que tú no dale ese... No, sí. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Míralo, míralo, míralo. Déjame verlo, déjame verlo. No entiendo nada. Me parece que esté rodeando de muchas grandes, de muchas gentes, muchas veces. Tienes que te... Tienes que... Tienes que te enmende tantas cosas negativas y que la terminan aprovechándola. Muchas veces ¿Quién eres tú? Oh, pobre Alex ¿Este mensaje? Alex con mensaje profundo En el chat Él prácticamente dice que Que manda canciones Y habla así con él Para él como Como distraerse De una manera de distraerse ¿No? Sí, claro Este es el otro grupo En el oficial Están los dos ¿Eh? Ok, ya Ya yo entiendo todo Últimas palabras Sobre el tema de CM Punk Señores Para la gente que Está viendo esto repetido Salud para todos ustedes Salieron datos De que Jungle Boy Fue enviado a su casa Tras el encontrón Con CM Punk Precisamente Precisamente Durante el Zero Hour De All In Jack Perry Hizo Referencia A su polémica Con CM Punk A la hora de utilizar El vidrio Real En el vehículo Que llevó al ring Y según informó Sean Ross Sapp En su cuenta de Twitter Informó que CM Punk Y Jack Perry Estuvieron involucrados En un confrontamiento Física Antes de que Punk Se dirigiera A su combate Contra Samoa Joe Que fue lo que Abrió el evento Hubo una confrontación Física entre CM Punk Y Jack Perry Justo antes de que CM Punk Atravesiera el telón Trabajando En más detalles Esto es gente De PW Insider Repuesto a estos datos Repito Esperemos que Todos estos problemas Se resuelvan Con AEW Y que Tony Khan Pueda tomar El orden Con sus luchadores Creo que ya Vamos a dejarlo ahí Con ese tema Últimas palabras Muchachos Antes de irnos Si están ahí Últimas palabras Para cerrar Este streaming Bueno En su live Activen la campanita Activen la campanita Suscriban Hacer comparte Esto con tus amigos Que les gusta Esto del Bro Wrestling Y que sigan Disfrutando De la polémica De Cyberpunk Entonces no es AEW De respuesta AEW Es la mejor empresa De wrestling WWE Es la Vesla Yo que digo No sea Sacanios Aunque no No hay hype Este sábado Es Payback Y el domingo Es Unedictazo Aunque no haya Tanto hype Compran tu café Y papitas fritas Y eso es lo mejor Lo digo yo Yeah Yeah Buddy AW Loudest